... Cesarín, mire, usted no puede hacer eso. ¿Cómo se va a ir al concurso periodístico? Ah, te lo he hecho. ¿Cómo irá a la cámara? ¿Eres en el que colegas que nos toca para ensañándola? ¿Y qué es la micrófono? Perdón, y se va muy repartiendo eso. ¿Me voy preguntando por partes? Sí, déjame, te voy a preguntar algo. Permiso. La primera parte, introducción del programa y traspaso de micrófono. A Melina y a alguien. Ok. ¿Te puede la introducción? En Rilla y a Oca. Ajá. El primer, el hablar de... Contocratía. Fotografía. ¿Qué es la fotografía? Fotografía. ¿Qué es la fotografía? Fotografía. En la cocina entera. En la cocina entera. En la cocina entera. Opa. ¡Ay, eso se grabó lo que yo dije! Ay, pues, cuando te hice el video, te grabó. Estaba llorando, pobre. Estaba llorando por un chumpete porque estaba hablando demasiado. Cesarín va a tener problemas conmigo, pero entonces se lo grababa para llegar a la... ¡Pesado! ¡Pesado! ¡Oye, oye! No, oye. Es por eso que tú estás demasiado fea. ¡Toma! ¡Pesado! ¡Pesado! ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué es eso? ¡Exacto! ¡Pesado! ¡Pesado! ¿Cuál es? Claro, las cosas que no lo puedo ir a... ¡Ay, cuáles! ¡Pues, cuáles! ¡Pues, cuáles! ¡Pues, cuáles! ¡Pues, cuáles! ¡Pues, cuáles! ¡Pues, cuáles! ¡No cruzan a nada por ahí! ¡Pero cuzan a nada! ¡Pero cuzan a nada! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.